¿Por qué se lo quiere quitar? Porque ya le dio palo con varias situaciones que han analizado ellos y que son anticonstitucionales. Ejemplo, la defensa que hicimos, no los partidos políticos, todos los ciudadanos para que no vulnerada al Instituto Nacional Electoral. ¿Quién es quien garantiza las elecciones? ¿Quién es el garante en gran parte de la democracia de nuestro país que podamos elegir libremente a nuestros representados? Entonces, el fondo es ese. No me has dado lo que yo he querido, has atendido tu materia, has hecho justicia, no me gusta cómo lo has hecho, te quito el dinero para centralizar el poder. Vivir sin justicia, vivir en un estado, pues híjole, es muy difícil, pero vamos para allá en algo que se puede convertir en una dictadura. Si está centralizado el poder, si una sola persona define, si no puedes acceder a los tribunales, si tú tienes un problema conmigo y no podemos dirimirlo en un tribunal, si el gobierno actúa o vulnera los derechos de los ciudadanos y no pueden ir a un tribunal, ¿dónde podemos acabar? Y además, hay que recordar, por eso empecé con eso, hay 55 mil familias, multiplíquenlas por cuatro o por cinco, que dependen del poder judicial a nivel federal y que muchos han ido escalando en la carrera profesional del poder judicial y que son especialistas, son profesionistas en la materia. ¡Gracias!